La verdad que es más de lo soñado, debutar con un gol es algo increíble, la verdad, bueno, estoy viviendo un sueño. Recién lo charlábamos con los muchachos arriba, la verdad que, porque hiciste a la gente de bolsillo, tu viejo, 217 partidos, y cuando jugó el primer partido que haces el gol, prefiero tener la cantidad de partidos de mi viejo del bueno, no el gol, pero bueno, son cosas que se dan, estoy muy contento, la verdad tenía ganas de debutar en el club que me formó como persona y jugador, y bueno, muy contento. Nico, ¿pensaste que esto no iba a pasarte aquí en gimnasia? Porque sos categoría 95, firmaste el primer contrato, te fuiste a préstamo, volviste, siempre viste todo de muy atrás. No, la verdad, traté de nunca bajar los brazos, de siempre meterle, veía que gustaban compañeros más chicos y bueno, eso por ahí te bajoneaba, pero trataba de meterle para adelante y seguir entrenando más para estalar la chance. Este equipo tuvo otra actitud, de que tomó las riendas tu papá, ¿desde afuera cómo lo veías el asunto? Él más que nada trató de motivarlo y bueno, darle orden a este equipo, la verdad en 3, 4 semanas que estuvimos no se puede cambiar mucho, trató de cambiarlo más de la cabeza que de otra cosa. Nico, te pregunto, ¿qué te generó la basión de la gente en el partido? La verdad, no, impresionante, la verdad, sí. Por ahí me colgué en un momento con la basión y bueno, me sentí orgulloso de él. Porque vos sabés bien lo que sufrió en 2011. Sí, sí, la verdad, bueno, estuvo jodido ahí, justo también, cuachocheó el padre de él, hace, hacía poquito tiempo, mi tía. Bueno, la verdad, le tocó pasar jodida y bueno, hoy en día, que le vaya bien a mí. Me pone muy contento.